Pregunto de qué andaría disfrazado este sujeto, un sujeto de 28 años que fue arteriamente atacado, atacado a puñaladas con un arma blanca por ocho sujetos en una fiesta de disfraces. Fíjense nada más. Y lo mandaron directito al hospital. Su vida pende de un hilo. Entre la vida y la muerte se debate un hombre de 28 años, luego de ser agredido a puñaladas por una turba de ocho sujetos, con quienes se encontró en una fiesta de disfraces realizada en la colonia Morelos. Los hechos ocurrieron el fin de semana, cuando el hombre de nombre Gustavo N. llegó a la fiesta realizada en una palapa de la colonia Otilio González, donde se encontró con varios de sus amigos. Todo transcurría de manera normal, según el testimonio de varios asistentes. Hasta que al calor de las copas, Gustavo se hizo de palabras con otro sujeto, el cual iba acompañado de varios pandilleros, quienes de inmediato se le abalanzaron a los golpes. Como pudo, el hombre intentó defenderse, pero los pandilleros lo superaban en número, y fácilmente lograron derribarlo al suelo, donde le propinaron varias graves puñaladas, que lo dejaron inconsciente debido a la pérdida de sangre. Los testigos de inmediato dieron aviso al 911, causando la movilización de elementos de la Cruz Roja, los cuales, tras evaluarlo, decidieron trasladarlo de urgencia a un hospital privado, donde se confirmó que su vida corre peligro. Los médicos le brindaron tratamiento inmediato con la intención de estabilizarlo, y lo conectaron a un respirador artificial, pues detectaron que no oxigenaba de manera correcta, por lo que no podían intervenirlo quirúrgicamente. Con estudios especializados, se conoció que Gustavo presenta una lesión en la espalda de aproximadamente 4 centímetros de diámetro, con corte profundo, la cual alcanzó a dañar ambos pulmones. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos, y se entrevistó con los familiares, para brindarles orientación legal, a fin de que interpongan la denuncia, en base a la cual ya se recaban entrevistas del círculo social y familiar del lesionado, para identificar a los responsables. Para Telezócalo, Daniel Revilla.